Hola, yo soy Alex para los que no me conocen y pues recientemente me mudé por si no lo saben les dejo por acá el vídeo con el history time de la mudanza también en la descripción van a encontrar el link del house tour que fue el último vídeo que publiqué les pregunté si les interesaba que les mostraran los ítems que fui comprando para la casa y la mayoría me pidió inspiración así que aquí estoy estas cosas las fui adquiriendo incluso mucho tiempo atrás y me enfoque en que tuviesen la misma línea la primera compra que hice fue en tigre que es una provincia donde hay muchas artesanías y les voy a dejar aquí un clip con lo que fue un pequeño blog así que espero que lo disfruten hoy estoy en tigre me vine hasta el puerto de frutos porque estoy buscando unas cositas para la casa y esto es un mercado de artesanías está ubicado a orillas del río luján de este lado está todo lo que es en los paseos comerciales ya les voy a mostrar qué es lo que voy a estar seleccionando escogiendo el día de hoy así que acompáñenme voy a entrar acá puede que encontremos estoy buscando todo este tipo de canastas de junco o de mimbre los muebles de pino acá son una ganga son súper económicos bien en este mil 700 pesos tiene tres pisos está súper lindo como para el baño no sé un montón hay un montón de variedad miren son de vidrio me encanta están perfecto para lo que estoy buscando voy a llevar uno de jabón para el jabón de lavar la ropa uno para las manos y uno de aceitorio por aquí y estos textiles también están divinos me encantan siempre que venimos a tigre nos gusta comer acá en waffles del mundo tienen waffles dulces salados de distintas formas son deliciosos a querer uno de ese de miki ok estoy viendo lo que lo que viene a comprar no las cosas que tengo en mi lista pero uno siempre se antoja de algo siempre se antoja de cualquier otra cosa y bueno estoy un poco triste porque ya están cerrando vinimos como que una hora muy tarde y bueno no he conseguido como que todo lo que estoy buscando pero algo de la lista tiene que haber me traje muchas cosas en la mente que ya sabía que iba a comprar luego y pocas en la mochila porque ya estaban cerrando era muy tarde y una de esas fue este frasco de jabón líquido de casi dos litros recargable mi intención es disminuir el consumo de paquetes de jabón por eso elegí este frasco recargable está hecho en vidrio y me gustó mucho el tamaño y su color ámbar en la misma onda escogí estos frascos que como bien dice son para jabón de manos y para detergente y mi idea es que cumplan la misma función recargable y por último este porta macetas tejido en hilo de algodón que me salió regaladísimo en tigre pueden encontrar todo este tipo de cosas que por general son más costosas en la ciudad allá a la mitad del precio mi siguiente compra fueron estos canastos tejidos a mano están elaborados me parece que en siglas o en junco y en realidad fueron de segunda mano porque se los compré a una chica que se estaba mudando y los tenía la verdad que impecables así que además de ahorrarme un dinerito ayudo al recircular son ideales para el baño la habitación la cocina ayudan a que todo se mantenga ordenado y además transmiten una calidez por su textura a cualquier espacio esta botella en realidad la encontré en una cadena de supermercados me encantó que fuese de vidrio con la tapa en corcho me pareció ideal como jarra de jugo y va genial con mi cocina para darle continuidad al estilo de la cocina elegí esta cesta para... es un frutero en realidad y la compré en Arredo me acuerdo buenísimo que estén incluyendo este tipo de elementos porque se evita utilizar máquinas que contaminan el medio ambiente y además están creadas con recursos renovables como algas y caña de esta forma se cuida mucho más el medio ambiente y se obtienen estos productos de calidad tan artesanales una compra que estoy amando no tan solo por lo estético sino también por lo cómodo por lo práctico es este escurridor de bambú es lindo, elegante y le da un toque muy natural a la cocina esta bandeja yo le tengo un cariño especial y es porque la compré una de esas visitas que hice a La Plata a ver departamentos en una tiendita que me enamoró que tiene cosas espectaculares para el hogar y además de eso tiene un olor como... todavía conserva ese aroma como a planta, como a mata, es increíble en cuanto al área de la cocina esto es todo lo que he comprado hasta ahora pero también hay cosas como por ejemplo sábanas tanto para mi habitación como para la habitación de mía pero eso ya será otro hole que apenas lo tenga listo se los dejarán por acá el cobertor del sofá o del sillón que ayuda como que darle también un nuevo aire al espacio pero todo eso van a ser proyectos que les voy a ir mostrando más adelante en futuros videos lo que se viene es contenido y yo tengo muchas ganas de mostrarles el armado, ya sea de la habitación de mía, del baño de mi habitación pero para eso necesito que ustedes me dejen acá abajo en los comentarios que están dispuestos a verlo escríbanme, quiero ver el cuarto de mía, quiero ver el baño y así yo me pongo en marcha para mostrarles cada parte del proceso espero hayan disfrutado este video y les haya servido de motivación o de inspiración para elegir cosas para su casa no olviden de suscribirse si no lo han hecho y me encantaría de verdad que pudieran compartir este video con alguien más para que se inspire también con estas ideas nos vemos en un próximo video